de León, Guanajuato, mucha gente nos conoce como el clan de las perdidas, ya que Wendy Guevara fue la que como que nos abrió puerta a todas nosotras. De las perdidas. De las perdidas, ajá. Pero, es que yo me acuerdo que había un video de eso, ¿no? Sí, ellas son mis compañeras, bueno, mis amigas y compañeras ahora sí que de trabajo porque pues gracias a ellas aquí estamos, aquí estoy contigo, este, nos hemos hecho un poco virales entre comillas porque gracias a la gente que recortó nuestros videos en YouTube y los publican en TikTok, es algo muy, muy padre que de verdad, no sé, si la gente no seríamos nadie y no estuviéramos en donde estamos, gracias a Dios. Oye, me encanta que, 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 que han visto señores, ahorita que están escuchando la radio, digo, invitándonos a que nos sigan en Instagram, ex FM Tijuana, sigan nuestro WhatsApp, 6, 6, 4, 2, 81, 51, o sea, 3, hemos tenido un relajo desde que llegaste, es más, ¿llegaste? ¿Con quién vienes? A ver, nomás saludos. Vengo, nada más y nada menos que con mi asistente. ¿Quién es ella? Alida Cervantes. Creo que la había visto. Ya la habías visto, ya la he seguido en tu programa. Ella me traía un café en la mañana. Oh, ya, vengo. ¿Con mi asistente? Vengo con mi asistente. Haz de cuenta que yo vengo ahorita manejándote en el papel del sol león. Ah, su papel del sol león. No ves, no, no estás checando el cuerpo, el rostro, no has visto mi cartera, eh. Esto, no lo has visto. Tampoco has visto la mía porque no traigo nada en ella. Pero, déjate una cosa, para las chicas que conocen acerca de fajas, el sol es, es como la, la emperatriz. La reina de las fajas. Sí. Aunque a muchas no les parezca. Aunque a muchas no les quede la mano, pero sí, cierto. Mira, esta pedrada como que fue para mí. No, no, no. ¿Eh? No diría, no, no. De hablar, decíate, a ti fuera a hablar, mi estimada Evelyn, te voy a decir una cosa sobre piercings, pero al rato. No ahorita, no ahorita, no ahorita, no ahorita. Ok, ok. Oye, fíjate, hoy estás aquí con nosotros, eres, este, nuestra influencer y nosotros les llamamos Influexas de la Nueva y vamos a platicar de algo. Fuera del aire te dije que vamos a hablar de un tema. Sí, claro. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a dar consejos a las chicas de los amores, desamores y pues a ver qué pasa. ¿Eres buena en el amor? No en la cama, en el amor. En el amor, fíjate que soy una persona muy entregada. Sí. Lastimosamente no he sido correspondida, pero soy una persona entregada. Bueno, que también tengo mis defectos como toda mujer. ¿Cuántos? ¿Son más defectos o virtudes? Pues fíjate que son más virtudes, solamente le fui infiel en seis meses, tres veces le fui infiel. Ok, no, pues está bien, es una buena estadística. O sea, te pudiste haber abusado de eso y no lo hiciste, ¿no? No, pues solamente fueron tres veces. Sí, aparte no fue con el mismo, o sea. Obviamente no fue con el mismo. No cuenta, cada vez es una diferente, no cuenta como infidelidad. ¿Era en la misma ciudad? Sí, obviamente fueron de la misma ciudad. Es que no, ahí no te puedo cuidar. Oye, no, ¿qué crees? Que fue el último fue de aquí de Tijuana. ¡No! Tuve una presentación acá en Tijuana y yo estaba con mi pareja, entonces pues me perdí por ahí, por la zona de acá que es prohibida. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Alida, ¿cómo se llama? No. La zona prohibida de Tijuana. O sea, si usted te se queda con carajito, ¿por qué me preguntó eso a mí? No, híjole, si supieran, pero bueno muchachos, vamos a arrancar consejos de la vida galante, consejos de relaciones vas a dar el día de hoy, mi estimado. Súper bien. Ok, vamos a arrancar con el tema, ahorita vamos a regresar para que ustedes manden sus mensajes. Entonces, si tienen alguna situación en que quieran que aconseje Evelyn, la mamita, aquí estás para servirles, ¿verdad? Claro que sí, aquí estamos asustados. Pero se aguanta. Bueno, vamos a aguantar. Soporten. Tú como yo. Soporten, hay que soportarlo. Y soporten, panzona. Oye, es otra palabra que se hizo muy famosa, porque una amiga, yo le digo a mi amiga, oye esa amiga, qué guapa te ves hoy y la otra, no soportas, ¿verdad, panzona? No. Entonces, es una frase, bueno, dime, te escucho. No, 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 quiero que nos cuentes la historia, ahorita regresando, ¿te parece? Porque sí, la soporta, panzona, es una frase que aquí tiene un origen, les contamos, aquí en EXA. Hermanas, aquí estamos, para las que se van conectando, estamos aquí en EXA FM, en Tijuana, comadre de una entrevista que me está haciendo aquí mi amiguito, que está bien guapo. No, no, es cierto, así les dice a todos, ¿cómo están? No, si está guapo, ¿verdad que se le da? No. Sí, digo. Eso le dijo al güey de la entrada, y luego cuando se va de aquí, le dijo al güey de Loxo para que le diera un descuento. Al cóndor, andas de atrevida, andas de, con el cóndor, anda conmigo, con el cóndor. Ese cóndor te lo dejo. ¿Por qué le dicen el cóndor, eh? Es que son sus palabras claves, sus nombres claves. Ah, yo pensé que por... Cóndor 4, cóndor 1. Ah, es como los hombres cuando le ponemos Juan Mecánico a las cosas. Ah, ándale. Ándale. O que, comadre Sofía, o así. Ah, muy bien. O comadre, comadre de bautizo. Mi comadre me mandó unas fotos de un hombre y es él, ¿no? Yo digo, bien, bien. ¿Tú sabes de eso, Alida? No. No, porque... Bueno, yo soy Marcela del mecánico Julio. Sí. Tiene un novio que se me puso el cuerno con el mecánico Julio. Sí, bueno. No mames, Alida. No, no me puso el mecánico, era una mujer. Bueno, pero sí. Más bien en los mecánicos, a ver si les acaba la vieja. Ajá. Yo siento que los mecánicos se los acaba la vieja. Mira, ahí está Marcela. Saluda, Marcela. Saluda. Saluda, hermosa, también hermana de Alida. Aquí está Alida. Mi asistente personal. Ah, de hoy. Y en mi esposo de la noche. ¿Cómo están? Buenas noches. Soy tuyo por dos horas. Ah, ok, bebé. No me dejas al final de la guerra. Hoy vamos a entrar al aire y ten unos minutos para que manden sus preguntas que te comenten. Hermanas, comenten. Les acabo de dejar el link en mi página de Instagram. ¿Un número de teléfono para que hagan sus preguntas? Sí, claro. Mira, te lo voy a pasar en lo que te lo pongo. Ahorita les voy a dar un número de teléfono. Cuéntales un chiste en lo que te lo pongo. Un número de teléfono, hermanas, para quien guste hacerme alguna pregunta. Es el 6642-815103 por WhatsApp, ¿verdad? Sí, 664-281-5103. ¡Ande! Es que yo no soy acá, bebé. Es que hay los de León. ¿No te quieres ir a vivir a León un tiempo? Sí, ¿sabes qué? Me gustó Guanajuato. ¿Te gustó? Estaba muy bonito las callejoneadas. Me tocó andar por allá. Y hoy, de hecho, acaba de empezar el Cervantino en León, en Guanajuato. Es que soy muy poco elegante. No sé qué es el Cervantino. No sé qué existe. Ah, mi amor, es la destrucción total de todos los que van para allá. Para todos. Sí, literal. ¿Qué pasa? A ver, diles, escribelos. Pues, pasan muchas cosas. Y más en los callejones. Porque ahí no hay cámaras como aquí. Ahí sí puedes hacer de todo. Pero, ¿me disculpas? Pero allá cerraron el callejón del beso. Yo no sé qué está pasando. Ya lo volvieron a abrir. Estás muy atrás de dos noticias. Porque ya la volvieron a abrir. Ya apagaste para que lo abrían, ¿verdad? Ya la volvieron a abrir. Dijeron, si viene tanto a besarse aquí al callejón, tenemos que abrirlo. Fíjate que me he tomado esto. Tengo como con cuatro personas fotos en el callejón del beso. De verdad. Yo nunca en el callejón del beso. ¿Eh? Nunca. Nunca he sido. Jamás he sido. Y es de león. Porque yo no soy romántica. Yo no creo en el amor. Ay, por favor. Dilo sin llorar. La lida. La lida no cree en el amor. No crees en el amor, realidad. Empocándonos en el tema. Por eso me tienes que... Consejo tuyo para las mujeres que no creen en el amor. ¿Qué consejo podrías darles? Pues de que en verdad no, es que el amor no existe. Oh, qué madre. Dije que los aconsejes, no que las alubes, no que las destruyas. O sea, pues es que un consejo de empoderamiento de la mujer porque los hombres por naturaleza son perros. Ah, ¿y las mujeres? No, las mujeres somos muy extraquilas. No, dices, las mujeres somos perras, pero no por naturaleza. Nos hicieron perras, ¿verdad? Nos hicieron perras. Órale, órale, órale. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ven, hermanas? Miren, la neta, sí existe el amor. Te digo algo y no es por ser cursi. Existe el amor, pero hay muy poca gente que sepa entregarlo. Eso sí hay. Es como cualquier cosa. O sea, existe, pero que tú no lo creas no significa que no sea real. Pues sí, también sí, sí es verdad eso. Digo, pienso. Que no nos atorca. A lo mejor nunca te lo has ganado o has elegido mal. Pues sí, Alita, también. No, güey, tenía una buena pareja y el bato me dejó. ¿Por qué era buena? Sí, te dejó. Pero fíjate que no, hay verdad que sí, hay hombres por decir que te dejan hasta por un pedazo de basura. Es que es verdad. Yo tengo muchas amigas que las han dejado de matrimonios con hijos, matrimonios de hasta 20 años y las dejan. Bueno, no vamos tan lejos, vamos al caso de la panini. ¿Qué hizo la panini? O sea, que no hizo la puta. O sea, todo lo que le mandabas era a Carla Luna. Pero eso está más culero porque ella era su amiga. Era su amiga, casi hermana. Y si tú le confías todos tus secretos y ella los usa en tu contra para su conveniencia, obviamente eso ya es otra cosa. Pero para que veas, o sea, según, para que es que los hombres como son de mierdas, el hombre sabiendo que era casi hermana de la que era su esposa, madre de sus hijas, le haga eso. ¿De quién fue más culpa? ¿De la amiga por hacerle el juego o el hombre porque es perro por naturaleza? Mira, yo siento que ahí las dos... Porque el hombre es perro por naturaleza. Al pinche perro hay que... Darle de comer. Hay que darle de comer. Bueno, yo me lo madrearía. Pero bueno, por satisfacción, porque no iba a cambiar nada, ¿verdad? ¿Qué dicen tus amigas? A ver, ¿qué dice tu comunidad? Que a mí me dejaron, que qué consejo puedo dar. Es lo que le estoy diciendo. Hermana, es lo que le estoy diciendo. Te estoy explicando, Darcy. Que me dejaron. Y miren, pero está terco con ese tema. Está terco. Chéquensela. A ver, ¿cuál fue la pregunta de ella? De qué consejo puedes dar si a ti te dejaron. Mira, a ti te dejaron, gordis, acuérdate. Ya no me lo acuerdas porque me siento... Hola. Me siento decepcionada. Se hizo bien viral ese también. Cuéntame. A ver, cuéntame. Estaba diciendo... El día que yo corro a esta persona de mi casa... Yo tengo un negocio en León también. Entonces llego y empezó a acomodar mercancía. Y empezó a hacer un live. Sí, sí. Y de repente me gana el sentimiento así bien cabrón. De la nada. Sí. Y yo así de que las lágrimas me empiezan a salir. Y yo... Me siento sola. Me siento decepcionada. Me siento que la vida no vale nada. Y empiezo a llorar. Güey, la gente que lo recorta. Te digo, es que la gente lo recorta. Sí. Y lo hace TikTok. Sí. Entonces hizo bien viral. Y ya pues todas... O sea, la gente hace TikTok de... Me siento sola. Y yo... Está chingón. O sea, sacas alegría de tu sufrimiento. Ah, claro. Y aparte vendiste bien mucho ese día. Oh, sí. O sea, a ver... No, ese día fue un día muy bendecido. ¿Estás segura que no fue nomás así como estrategia? Así como voy a llorar. Fíjate que yo no soy de esas personas. No soy de esas personas que les gusta ponerles títulos falsos a los videos. Como otras personas que yo conozco. ¿Como quién? ¿Como quién? Este... Digo, pues yo también saber de quién hablas. Pues es que hay varias personas que no conoces tal vez. Pero dime para nosotros. No me comprometas. ¿Quiero conocerla? No me comprometas. No, bueno. Hay varias personas que empiezan con la letra no sé qué. Con la G de gato. Ay, no sé quién podría ser. ¿Sí? Oh, yo conozco a alguien con... ¿Con qué? Con la G de gato. ¿Qué? No, venga, no. No. Me digas que conoce a Gloria Trevi. No. Ay, no. Ay, Gloria Trevi. ¿Qué van a estar haciendo live? ¿Qué tiene? Bueno, está bien. Todos hacen lives ahorita, ¿no? Bueno, pues sí. Y ahorita la verdad de tendencia son las redes sociales y tú lo sabes. Ok, ok. Bueno, volviendo al tema. Ahí ya la acababan de dejar. Otra situación que tú sientes que a una chica le cuesta mucho trabajo superar, por ejemplo. ¿A ti qué te ha tocado? Este, ¿fuera del amor? Sí. Pues yo creo que la muerte de algún familiar, ¿no? La muerte. De algún familiar. La muerte es difícil de tolerar porque es egoísta, ¿sabes? Claro. Porque piensas que la persona merece estar contigo cuando ya fue su tiempo. Ándale. Y... Me dijeron una vez. Ajá. Y aparte, pues, este, es como, como, como dice ahora sí que el dicho de que hay que, hay que morir para vivir, algo así dice. ¿Quién dice? Es una canción de José José. Bueno, pero lo hacen dicho después. O sea, es una canción de José José. Es de... ¿Quién? ¿Vivir de amor? ¿Es morir de amor? No. No. Hay que morir. Es como de un padre, ¿no? O sea, como una canción católica. Eres muy religiosa. Soy religiosa. Pero aparte, no, paréntesis, estar de rodillas no es lo mismo que rezar. Te aviso de una vez. ¿Qué? Porque luego, luego yo conozco muchas que creen que son religiosas, pero no es lo mismo. ¿Qué crees? Que yo sí soy muy religiosa, pero de ambas partes, o sea, ¿religiosa? ¿De qué parte se está siendo religiosa? Religiosa y también me gusta hincarme mucho. Ah. Bueno, que con mi religión, no me le tengo que hincar a todos los santos. Porque no es lo mismo que te echen agua bendita a que le bajen el agua y digas, bendito. O sea, no es lo mismo. Ok, no confundan. Me encanta tu formada, tu sentido del humor. No, no hay que chiste. Me encanta tu sentido del humor. Te juro que es verdad, güey. Lo leí en una galleta chino y pensé que era adecuado. Pregúntale a Alida. Y ella sabe, tu secretaria sabe de eso. Sí, Alida. Sí. Ah, que es que vengo con mi asistente, hermana. Güey, no, soy tu manager. Mi manager. Ah, sí, tienes que ganar el puesto. Ya ves si tienes que ganar el puesto. ¿Qué vas a hacer para ganarte el puesto? Me dice, Alida, ¿qué más sigue hoy? Porque ya fuimos a la... Alida, ¿a dónde vamos a ir hoy? Tienes una entrevista en Exa. Aquí estoy, hermanas. Para las que no soportan de que soy Soleón. Soy Soleón, hermanas. Pero, ¿qué crees que me dicen? Y aquí está Alida. Tú eres, pero el sol completo. Yo soy de la galaxia. Ay, mi amor, tú eres el amor de mi vida. Gracias. Te lo agradezco. Es que no te podía acostar tanto fuera de la cámara porque como que no me desplayaba. Pero ya que está la cámara, me da la comienza como de acostar. Esta mía, ¿no? De así. Oye, ¿y si tu esposa nos está mirando? No le gusta el YouTube de ella. Ella casi no ve esto. ¿Pero TikTok? Tampoco. Bueno, si me estás viendo a la mesa, me haces a comer en la noche. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? No, Lida. No sigue nada. Ni sabe quién es tu asistente. No te preocupes. Hermanas, también les quiero decir algo. ¿Qué creen? Bueno, a mi gente de aquí. Que en este micrófono, hace unos días estuvo nada más y nada más. Que mi esposo, Edwin Castro. Aquí estaba. Aquí estaba. Aquí, miren. Aquí yo lo tenía. Siento que estaba aquí. Miren, así me estoy tocando. ¿Hace cuántos días estuvo aquí, Edwin? Sí, que te nace como cuatro semanas. ¿Cuatro semanas estuvo Edwin? Sí, hermano. Y ya nadie lo ha tocado. Huele a él. A ver si huele. Edwin. Edwin. Huele a ti todavía. No te creas. Ay, ay, tu puta. Anaí. Anaí. Perdóname la vida, mi amor. O sea, sí estuvo. Pero... No, sí estuvo, mira. Sí, sí estuvo. ¿Ves? Sí estuvo, mira. Anaí, no pienses mal. Sí estuvo. Ay, no, sosia. A que digan, no. Oigan, vamos a entrar al aire. ¿Les parece, chicas? Ok. Vamos a entrar, ok. Así como el Edwin entró a la cabina. Ok, piensen mal, Anaí, saludos a mí. Vamos a seguir con el programa, ok. Saca tus mejores consejos, eh. Ok, bebé. Ya son las ocho de la noche con 19 minutos, familia. Tenemos nada más y nada más y menos en cabina. Preséntate así sexy, a ver, que la gente te conozca con tu voz sexy. Buenas noches. Mi nombre es Evelyn, la mamita Hernández, originaria de León, Guanajuato. Mis medidas son 90, 60, revienta. Y obviamente soy de León, Guanajuato, donde se da la mejor piel. ¿Sí se da la mejor piel ahí? Claro. Está comprobado, checa este rostro. Sí, sí lo pensé. Cuando entré, cuando yo llegué aquí a la radio, ustedes no saben, banda. Yo dije, ¿las Kardashians están llegando a Tijuana ya? Oye, es que bueno que tocas ese tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hicieron un TikTok tan bien que está siendo viral que nos están comparando con las Kardashians pero las mexicanas. ¡Te lo juro! ¡De verdad! Está siendo muy viral ese TikTok donde empiezan de... Obviamente pues la... Como que la cabecilla de todas es Wendy Guevara. Está Paulita, está Kimberly, está Grecia y estoy yo. ¿Qué son las pérdidas? Las pérdidas en realidad son Paola y Wendy y Kimberly porque a Kimberly le dieron los derechos también. ¿Y así no? ¿Legalmente ya es la...? Ya legalmente también es las pérdidas. Pero viralmente... Viralmente es Paola y Kimberly. Ok, ok. Nosotras somos del clan de las pérdidas. Ay, suena como una serie de narcos. Sí, ya sé. Somos el clan de las pérdidas, ¿no? Bueno, no me sorprende. El otro día estábamos viendo en YouTube así, estábamos viendo videos. Y de repente dice, fíjate cómo se llamaba, la herencia de las viudas. ¿Y sabes de qué es el canal? De comida. ¡No manches! Una señora así como de mi mesa, tu cocina, así de... La herencia de las viudas. Hoy les voy a enseñar a hacer tortillas de harina, güey. No, oye, hablando de eso de los canales de cocina, son ahorita los canales más virales que hay. Es que nadie sabe cocinar. Ve, andan de manager. Tu asistente está allá grabando. Tu asistente está grabando mejor TikTok. Oye, vámonos, vámonos directo al tema, porque aquí podemos perdernos así como ustedes se perdieron en muchas cosas. Vamos a hablar acerca de consejos de la vida, ¿ok? Tenemos, fíjate, por acá me dicen, tengo una pregunta para Evelyn. Dice, eres tan sencilla, tan espontánea, tan linda, que te mereces todo lo bonito que te esté pasando. Pero la pregunta es, ¿cómo debería ser un hombre en la actualidad para conquistar a una mujer? ¿Cuáles piensas tú son las cosas que un hombre de a hoy en estos tiempos, porque hay que saber sin ser sinceros, ya no son como tus abuelitos, como mis abuelitas, de que mi hijo, que... Les interesan diferentes cosas. Por ejemplo, ¿a ti qué tipo de hombre te gusta? Trabajadores. Lo primordial es que sea trabajador. Una pequeña empresaria que empecé con mi negocio de productos de belleza y con mi... y productos de lencería y todas esas cosas. Oye, hablando de lencería, me preguntan por acá, ¿hay un tipo de chica, fíjate, hay un tipo de chica que no puede usar lencería para verse sexy o a todas les queda? ¿Un consejo para una chica ahí que anda tratando, yo creo que desaluciera a su marido? Yo siento que a todas, yo siempre es el consejo que les doy a las chicas que llegan a mi local, a veces unas gorditas así como yo, me dicen... ¿Cuánto es gordito en la actualidad? Porque ya no sé cuánto es el parámetro de gordito ahorita, ¿eh? Pues es que no te podría decir un peso exacto. No, pero es que yo veo muchachas que a veces, es que estoy gorda y la ves así como, hombre, a tu asistente que ella siempre cree que está gorda. Ajá. Entonces yo digo, no manches, güey, o sea, pobrecita la muchacha que tiene así, con mucho cariño. Pero pues es que se siente gorda, pues imagínate un ojo de soleón. Bueno, es que he hablado de soleón y con mucho cariño, o sea, cualquiera se siente fea, güey. Como que le tienes miedo porque hasta lo dices con mucho cariño, le temes en la oscuridad. No, no, es de sol y no me gusta hablar de sol cuando es de noche. ¡Ah! Oye, vamos a seguir con la plática, tenemos invitados, ¿tu vos sexy otra vez quién eres? Evelyn, la mamita Renate. Ay, Dios santo, niño de antorcha. Tenemos influexas esta noche, consejos de amor, consejos de todo, ¿cuál sería un consejo de la vida? Es el día de hoy, nuestro tema de conversación. Te quedas con Nicky Jam, esta canción se llama Sin Novia, aquí en Nexa. Hermanas, piden que salude y estoy acá en el en vivo, por eso no les podía saludar, o sea, no les podía como contestar los mensajes, pero ahorita ya voy a empezar a mandar este... ¿Cómo te lo paso? No es cierto, no es cierto. No, no me hubieras dicho. No, todo es buena que no. Dicen las... Liz Cervantes es exacto, bella. ¿Quién es Liz Cervantes? Pues a ver, seronato. Es la hija del señor Cervantes. Jesús dio su vida y resucitó por nuestro perdón y salvación eterna del alma. Encontraremos perdón, vida, nueva, esperanza, descanso en paz, amor, gozo y felicidad. Salvación, Jesús, salvajece. Ya me aventaron el credo completo. Todos los días Dios se levanta bien triste y dice, para ir a dejar a mis dinosaurios. Ya sé. ¿Tú crees que... ¿Crees que se haya... ¿Crees que yo se haya dicho por qué creé al humano y no dejé a los dinosaurios? Ay, sí. ¿Sí crees? ¿Por qué dejé a los humanos y no me... Y maté a mis dinosaurios, eso piensa todos los días, Dios. ¿Qué te dicen? Pues nada, muchos no están soportando, dicen triunfando como siempre, dicen. ¿Qué andas haciendo? Saludos. Mira, me ponen corazones. Éramos 1700 por tu internet viejo, se... ¿Qué es tus redes sociales, dicen? Pues Ángel Hernández On, nada más tengo Instagram y... Y TikTok, pero no bailo en TikTok, no sé bailar. ¿No bailas? A ver, haz aquí un paso de TikTok. ¿Cómo lo harías? Con trabajo sé que es un TikTok y quieres... Pero a ver, no, es para que mi gente vea cómo bailas. Haz un pasito sexy para mis seguidoras. Te están halagando mucho, dales un paso sexy. ¿Cómo sería un paso sexy? Pues no sé cómo tú te sientas sexy. ¿Cómo sería una canción sexy? Sexy. ¿Tiririririri? ¡Ahhh! ¡Ay, qué! Te voy a subir al aire acondicionado. Oigan, chicas, disculpen, si arruiné su manera de ver sexys a los hombres, lo siento. Eres antisexy. Prendan el aire, querido, por favor, que hizo calor. ¿Tú eres bueno para bailar? Yo no, tampoco. A ver, pues hábitate un par de chocos. A ver, no más puedes a bailar tú y yo. ¡Eh, eh, eh! ¡Irenla, iréla! ¡Irenla, iréla! Bien, güey, por eso no deben comprarse chips moradas. A mí se me hace que... Son fuego, por eso no deben comer chips moradas. Viene. A mí se me... A la vida baila como cuando agarras una lumbrecita y le echas sal. ¿Cómo se agarró? ¡Mírenla! ¡Ay! ¡Échenle roya a mi comadre! ¿Para qué le echen roya a mi comadre? Se han mirado cuando... Nunca jugaron cuando tenían como caracoles y se le echaban sal y se retornó. Pues miras de cuenta. ¡Ay, pues tengo un video que llegó a estar a muchas vistas más por hoy. ¡Ay, la humildad! ¿Cómo? ¿Cómo? Mira a tu asistente que no sé si... ¿Qué dijiste, amiga? ¿Cómo que me dices? ¿Qué dices? ¿Qué dijiste? Ah, que hice un video bailando en Colombia. En Colombia. Y llegó un chorro de vistas y me dice, yo había visto un video tuyo bailando. No, pero estoy así con las colombianas. ¡Irala! ¡Irala! No soporta eso. ¡Alida! ¡No soporté verdaderamente! Compórtate, Alida, ¿eh? Ahorita hablamos allá afuera. Alida, a ver, una pregunta para dárselas a las personas. Un consejo de algo que a las mujeres les pase mucho. Aparte de que no creen en el amor, aparte de que no tienen pareja, ¿qué otra cosa les puede afectar mucho a ustedes? Piénsalo. Tienes cinco segundas. Que alguien se viste igual que nosotras. ¿Les molesta eso? O me cagas que alguien se viste. ¿Te extraigas y que traigan la misma faja que tú? No. Ah, no, no. Pero imagínate que traigamos el mismo vestido. Pero pues cada quien no luce diferente. Tienes que tener mucho en mente eso y ser segura de ti misma, amiga. Yo soy segura de ti misma. Porque cada quien lo pone... Es como por decir, yo me pongo ese vestido, ¿quién lo valen mejor? Pues obviamente tú, porque eres más delgada. Obviamente tú. Ella se lo pone y ella se cree bonita. Ajá, te lo creas. Es como tú te lo creas. Hay una cosa, hay una pregunta muy seria que les tengo que hacer. Es una pregunta muy seria de mujeres. A ver. ¿Es cierto que hay mujeres que le dicen que se ven lindas sus amigas? Para que no se vean más lindas de ellas lucirse. Mira, no, yo sí tengo amigas, pues, para que la gente no haga TikTok. Yo tengo amigas mujeres que me han dicho, me veo bien y se ven mal. Y yo les digo que sí. Pero para no hacerla sentir mal porque quieras o no, pues, si la hago sentir mal. ¿Pero por qué no decirle cómo se va a ver mejor? ¿Por qué no decirle, la neta, no te ves bien y te puedes ver mejor de esta manera? Porque tal vez como que la haría sentir mal así como soy yo. Como que, no, güey, te ves bien fea o algo así, ¿me entiendes? A mí sí me gusta que me digan, a ver, me veo bien, no, a ver, me cambio. A ver, asistente, ¿cómo se ve? Ay, súper bien. Mira, ¿qué ves? Güey, ves la cara de mentira. No, 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 no. Ah. Ay. Ay, estás diciendo que no me veo bien. Fíjate, me va a chocar. Uy, uy, uy. ¿Eh? ¿Por qué estás diciendo que me veo mal? Nunca dije, fíjate. Fíjate, ¿cómo se ve mal? Estás diciendo, no, no. Termina tú, termina tú por qué, mira, fíjate. Yo no dije que te ves bien, ¿verdad? Mal. Yo no te dije que te ves mal o bien. Pero tú dijiste, ¿por qué echas mentiras? Porque echas mentiras. Porque mírale su cara y vuelvele a decir. A ver, tú dile, tú dile, tú dile. ¿Sabes lo que iba a decir? No iba a decir eso, ¿sabes lo que iba a decir? Me quedé pensando. Evelyn, con lo que se ponga a seguir, porque tiene mucha seguridad. Ajá. Yo vivo al aeropuerto, es peinada. Sí, mire sus guardaespaldas. Ah. No tiene mucha seguridad. Sí, yo sé que sí. Y si no le dices que se vayan, te parten en su mano. Sí es bueno, porque tengas buena seguridad. Pero, ¿qué tal? Y llegué, llegué. ¿Y cómo llegué, realidad? Pero no te dicen. Peinada y encabronada. Yo tengo una pregunta. Si te dicen que te ven bien, ¿no te dan permiso de mejorar esa parte que te ves bien? Es que tal si te hubiera dicho, mira, así que se acerque y te diga, ¿sabes qué? Está bien bonito este color de blusa, se te ve muy bonito, se te ve muy sexy, pero tu cabello, ¿por qué no te lo peinas de esta forma? Porque vas a lucir más. O sea, no te lo dice. Así te ves bien, te ves hermosa. Sí, ya te entendí. ¿Por qué no te dice? Ey, no, la vez que hazte así, bájate un poco acá y este, y ajá, súbete, súbete acá. O sea, te hace que te veas bien, pero no te lo dice para que te veas mejor. ¿Por qué no te mejora? Porque nosotros como hombres nos decimos, no, ¿sabes qué, güey? Te ves bien culero, ponte eso y pareces, no sé. No nos damos para arriba, pero nos decimos la neta. Y, ¿sabes qué, güey? Quítate la gorra, se te va a ver más chingona así. Nosotros hemos, y ustedes no se quieren ver más pedazos. A ver, tú quítate la gorra para ver cómo te ves sin gorra. Ay, te ves también bien guapo sin gorra. Sí, se ve guapo sin gorra. Y así se hace para el frente. Y luego como que estás fuerte. No, ya le estaba viendo los brazos. Mira, ¿puedo ser normal o puedo ser emo si quieres, Cira? De la vieja escuela y así. Emo, sí, pero ya. Ay, Cira, te sientes bien bonito. ¿Qué te pasa a ti? Me mordí un perro. ¿A poco? O así le dices más bien a las perras. No, 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 no. Aquí me mordí un perro. El perro iba a cruzar la calle y lo salvé al perro. Y cuando lo voy a cargar porque estaba arisco, volteó y me mordió porque pensó que lo iba a atacar. Su intuición de qué pensó. Pero su intuición de animal hizo eso. Así como los hombres que sienten que los vas a agarrar y te muerden, pero... Ay, no. O llevan un Uber y el del Uber atropelló a un perrito. Ven, él lo atropelló, ya lo salvé. Pero bueno, esa es la pregunta. Que se dijeran que se ven bonitas cuando en realidad se pueden ver más bonitas. Sí. Pero no quieren que las opaquen. Mi amiga Sol sí me dice, güey, te hice inculera. Ah, Sol sí no se queda con nada. Ay, yo no me quedo con nada. Pero salí del papel. Sí. Ay, Dios. Ahorita... Yo estoy escuchando tu pala. Esta es una canción que sale Kenya Oz en la canción. Ay. Para acá, ¿qué es la... ¿Es las hash? Son las hash con Kenya Oz. Pero, ¿qué crees? Amo a Kenya Oz, pero tenemos que quitar la canción porque me toman el video. Ya cántala, ya cántala. Ya la está cantando. Dicen que sin gorra te ves muy guapo también. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Pero me tienen que ir a decir eso en mi Instagram porque no les creo que... Vayan a seguirlo a su página de Instagram. Lo acabo de etiquetar en mi Instagram personal también, hermanas. Pero aquí les dejo su página. Ajá. Para que lo chequen. Aquí les voy a dejar... No se asusten. Subo muchos memes. A lo mejor uno de estos subo uno. Pero no suben fotos tuyas. Sí, claro. Pero no quiero arruinarles la comida también. No, a mí me alegraría. Ay, gracias. Ay, me hace sentir más importante que en la escuela. Deberíamos de pasarnos nuestros números. Claro. Para vernos más los estados de WhatsApp. ¿Cómo no? Sí, así de repente, ¿no? Ajá. Así de, ay, ¿cómo me ve este outfit? Pum. Ajá. Estoy aquí en la regadera. Pum, ay. Yo digo. Sí, ¿no? Para no resbalarme. Ustedes, ¿qué piensan? Gente bonita. Que me pase su número o no. Pregúntale a tu asistente. Ya te lo paso, güey. Ahí está. No te dices cuenta. Aquí lo paso rápido. Pero es el de aquí de la... El de aquí de la... No, es el de él. ¿A poco? Es el de él. Y miren, mira. Aquí verdaderamente Alida no está soportando que me pase su número de teléfono. Y por eso dice que es este. Están bien enfermas, güey. Alida, ¿sabes qué? Déjate una cosa. Ya la corrieron de su antiguo trabajo porque así no soportaba. Por eso estoy contigo, güey. ¿Ves? La corrieron y como no soportaba, se pasó. Y entonces ya ahora la contrataste tú. Pero es su primer día, mira cómo te está aplicando. Mira. ¿Ves? Mira, fíjate, nomás ve la cara de culpa de Alida. Mira, su primer día, mira. Mira, su primer día, no está soportando. Ya se acabó. Tu primera y último día. Ya se acabó. Todas las chips, fuego y no te ofreció nunca una. Yo mire eso. Fíjate, mira. Esta bolsa está del tamaño de ella. Y no ofreció. ¿Te ofreció una? Ni una. ¿Ves? Qué mal. ¿Tú crees que eso es un asistente de verdad? ¿Tú crees que así funciona? Eso se va a ver reflejado en tu nómina. Ahorita lo vamos a decir en el radio. Eso se va a ver reflejado en tu nómina. Oigan, vamos a entrar para que manden el número de cabina porque te manden el mensaje. Hermanas, mándenme el mensaje al número 664-281-5103. Vamos al aire. Oye, tenemos saludos desde acá, de toda gente. Dice por acá. Dice, hola, es un gusto escuchar a Evelyn con ustedes. Eres una chica que anima y levanta el ánimo de muchas mujeres. Yo administro el grupo donde apoyamos a Evelyn, Wendy y todo el plan. Gracias. Bienvenida a tu Juana. Eres nuestro amor. Ay, gracias. ¿Y nos dice el nombre de quién lo mandó? No, del amor yo lo elegí. No, no, es cierto. Sí, aparece el número, aparece el número. Pero no, no el nombre. Nomás dice Ibarra, Ibarra en sus emojis de WhatsApp. Ibarra, con un corazoncito, Aria 559. No sé de dónde sea el Aria 559. Pero ahorita le mandas un saludo en vivo, no pasa nada. Claro. Vamos a entrar al aire, ¿ok? Vamos a entrar al aire. Vamos a entrar al aire. Ya son las 8 con 36 minutos aquí en Hexa 91.7. ¿Quién tenemos en cabina? Evelyn, la mamita hermana. Ay, ¿por qué, por qué? A ver, ¿cómo sería tu voz cuando estuvieras así como seduciendo a alguien? Así, pero tu mejor voz para seducir. Hola, buenas noches. Mi nombre es Evelyn. Tengo 27 años de edad. Y me gustaría hacer cositas contigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Tu asistente no le gusta eso ayer? No, me erizó la piel. Te erizó la piel. Dijo, ay, ya no quiero ser tu asistente, quiero hacer algo más. Oye, vamos a seguir con el tema el día de hoy. Estamos platicando un poquito acerca de los mejores consejos que le puedes dar a una persona en cuanto al amor. Fíjate, hay alguna cosa que a veces me ha tocado presenciar en las mujeres. Y eso es que a veces son muy inseguras, y no digo todas, pero son muy inseguras a la hora de acercarse a un hombre, que no tiene el hombre quizá la iniciativa. ¿Te consideras que en estos tiempos modernos una mujer debería tomar riendas a la hora de seducir? Claro. O debe ser como, no, no, que él venga y me busque y me saque. No. ¿Cómo lo harías tú? De verdad, también yo soy una de las personas que siempre para todos, soy de las que da la iniciativa. Si yo veo que tú me gustas y yo no veo un interés hacia ti, yo no pierdo nada. O sea, el no, ya lo tengo, pero pues el mandarte un mensaje, pues no se me quita nada. Yo soy de las personas que también da la iniciativa. Ok, eres una persona de iniciativa. Claro. Ahora, ¿cómo quitarse el miedo? Por ejemplo, tú eres una persona que te consideras, me imagino, extrovertida, ¿no? Mucho. ¿Qué pasa como, por ejemplo, tu asistente que es bien introvertida? O sea, ¿qué le sugiere a una mujer que, por ejemplo, ella dice, no puedo hacer algo para acercármelo? ¿Cuál sería el primer paso si ya tiene pena siempre? De que, pues, pierda el miedo porque, pues, por eso está sola. ¿Por qué? Porque el vez que la amor... ¿Por qué ves a tu asistente? ¿Ya ves? Estás sola. Porque, o sea, es un decir, bebé, pero pues es de verdad, porque a lo mejor el amor de su vida está en su página de Instagram o en su Facebook y ella no ha dado esa iniciativa a hablarle. Yo siento que se espantan cuando ven sus videos. Dicen, no, yo no quiero hablar de eso. Cuando ven el corrido, cuando escuchan su corrido. Piensa esto, piensa esto. Es en serio. Imagínate a la muchacha, le hicieron un corrido, wey. O sea, piensas que tiene puros amigos bien pesados y dicen, no quiero andar con ella. Con ella da miedo, impone. Impone. O sea, tú la ves en redes y se les impone. La ves en persona y dices, au. ¿Qué les pasó? ¿Y tu mamá dónde está? 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 Así me dicen la trick. Pero qué padre, tener casi 35 años y verse de 20. Quedamos que no íbamos a decir su edad. Oye, ya la hiciste. ¿Los cuantos años tienes, hermosa? 35. ¿No te creo? Sí, güey. Y te ves de 20. Yo tengo 27 y me veo de 40. Pero, a ver, pero me quiero hacer una pausa. ¿Por qué las mujeres hacen eso? ¿Por qué? Es que Bella se ve hermosa, ¿sí o no? No aparenta sus 35. Yo tengo 27 y me veo como de 40. ¿Y tú tienes 27? Sí. Ok, ok. Bueno, vamos. Te pregunto porque yo sé que a veces hay chicas que se dicen eso. Entre hombres nos decimos que nos vemos bien jodidos. O sea, es como, ¿cuántos tienes 20? No manches, güey. Pareces de 50. Ustedes dicen al contrario. Tiene que ser así para darnos ánimos, bebé. Porque mujeres unidas jamás serán vencidas. Exacto. A menos que te pedes panini, entonces. Ay, sí, ya sé. Oigan, tenemos audios por acá. ¿Quieres escuchar uno? Claro. Ay, donde nos permite la madre. Hola, buenas noches. Que a todas nos queda ropa sexy. Ah, la ropa sexy, eh. El cuerpo que tengamos. Pero no toda la ropa nos queda. Qué hubo, güey. Es coger el tipo de ropa que acuerda a nuestro cuerpo. A ver, ella está diciendo. Y no, y te mando un saludo. Gracias, corazón. Y es verdad lo que dijo, eh. A ver, pero tú, ¿qué opinas al respecto? O sea, tú te puedes poner algo sexy. Pero yo sé que tal vez a mí no me queda verme bien. Pero yo en ese momento me siento sexy. Voy a estar caliente que en el momento no voy a importar si se me ve bien o no. Exacto, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero, ¿qué harías, por ejemplo? ¿Qué pasaría si anduvieras con alguien que no te dice cómo vestirte? Pero sí te dice así como, hey, no manches. O sea, sí, este, vamos a ir a la casa de mi mamá. Podrías traer menos escotes, si se puede. ¿Tú lo tomarías como que me quiere controlar o lo ves así como normal? Yo sí lo tomaría como que me quiere controlar. Pero, ¿por qué? Porque, pues, para empezar, primero que me compre la ropa que él quiere que yo use. ¿Y si no le gusta? ¿Y si no te gusta lo que él te compra? Claro, pues, no, pues, yo tengo que comprarme lo que él me compre. Mientras me lo compre, que me lo pongo. Pero si no me compra, o sea, que yo tengo que ponerme la ropa que yo me compro. Ah, ok, esa es la clave al éxito, entonces. Que los hombres se vayan y compren ropa para sus mujeres. Pues sí, o que te lleven de compras y que te digan, ¿sabes qué? Esta blusa quiero que te la pongas, ok, mi amor, cómpramela y me la pongo. Dice, oye, esta es muy intenso, ahorita te la voy a preguntar, pero fuera del aire, ¿eh? Porque me están diciendo aquí una pregunta para Evelyn. ¿Te la digo? Dímela y la respondo fuera del aire. O le la respondo aquí. Preguntan si solías, si estás de acuerdo con que una mujer mantenga a su pareja. Pero no te voy a decir porque me pusieron un nombre. Ahorita te digo quién. Vámonos con One Republic. Tenemos a... Evelyn, la mamita Hernández. Ya no está perdida, ya la encontramos. One Republic. Influencias. Tenemos por acá. ¿Te digo o no te digo? ¿Qué? La pregunta. Dice una pregunta para Evelyn. ¿Mantenías al famosísimo Juan? Ajá. Esa es la pregunta. Sí, sí lo mantenía. Pues la gente ya lo sabe que yo lo mantenía. ¿Por qué lo sé? Ay, la verdad no me sé. Pero dile la completa, no pasa nada. No, 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 en verdad. ¿Qué más dice? No, no, no. Sí lo mantenía, hermanas, y por eso me aburrí, me cansé de mantenerlo. Pero, ¿qué hubiera pasado si él, por ejemplo, se hubiera puesto las pilas y...? Yo creo que todavía siguiéramos juntos. O sea... ¿Me tenías si mantenías a...? A mi última pareja, si lo conociste, ¿no? Pregúntame. Yo lo mantenía, lo calzaba, lo vestía. ¿Qué opinan las chicas? ¿Cómo mantendrían a un hombre cuando el hombre quiere? Porque no es de todas, ¿no? Es que aquí no se trata de cómo mantenerlo. Aquí se trata de que... De que él tiene que estar contigo si él quiere, no de que tú lo quieras tener a la fuerza. Pero está ahí porque le conviene. Claro. Pero ¿cómo distingues, por ejemplo, tú qué consejo le darías a una chica que mantiene un hombre y no sabe si está con ella porque lo mantiene o porque la quiere? Fíjate que yo... Qué buena pregunta eso, porque yo antes era de las de que... Ay, este, yo no pago, yo no... Y esto, y fue... O sea, caí con mi propia... ¿Cómo se dice? O sea... El pesca y por su propia voz. Ajá. Entonces yo lo mantuve a esta persona, pero ya era muy cínica, muy cínico de su parte ya, este... O sea, para el grado de pedirme ya dinero a sus familiares, o sea, a su mamá de que estoy... Está mal mi mamá, hay que llevar al doctor. Y pues era la que pagaba yo, de que el carro de mi papá se le descompuso, que si no le prestas... O sea, eran préstamos que ya no se miraban. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo se lo das de corazón y cuándo es un préstamo? Porque de hecho, de repente, muchas personas dicen, no, pero si tú me lo regalaste porque tú me quieres o me amas. Y luego la otra persona dice, no, 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 yo te lo presté para tu familia. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Tú se lo tienes que decir. Sí, mira, mira, yo sí, yo sí, yo sí, literal, cuando estuve con esta persona, yo todo lo hice de corazón, porque no la llevábamos muy bien, la pasaba muy bien con él. Los primeros prestamientos hormigas que me pedía su familia... ¿Cuánto te pedía prestado mínimo? Mil pesos. Mil pesos marcan, ¿eh? Claro que marcan, pero pues mira, yo por pendeja en su momento querer quedar bien con la familia y encajar con la familia, yo lo hacía, no me importaba, que al final de cuentas la familia siempre va a ser, la familia del control siempre va a ser malagradecida. Pero es que sí, porque pues si ya no le sigas... Hasta la familia le dabas. Sí. O sea, te acabas de decir que... Eso nunca lo he dicho, nunca lo he dicho aquí al aire, nunca lo había dicho. Pero la gente abusa de la buena fe de una persona. Entonces hubo un día que yo sí le dije, literal, yo sí le dije, ¿sabes qué? Un día que, oye, es que si no le prestas a mi papá, ¿qué? Porque mi hermana está enferma, le dije, ¿sabes qué? Dile a tu papá y a tu mamá que yo no soy beneficiencia pública, yo ya no les voy a prestar dinero, que le hagan como quieran. Y se ofenden, ¿no? Y no, espérame, hasta me dejaron de hablar. Ah, sí, se ofenden de... Ah, ya no te quiere ayudar, bueno, pues ya déjale entonces. Ajá, y me dejaban de hablar. ¿Y qué pasó? Entonces yo decía, ahí es cuando realmente ves cuando una persona es este... Interesorada. Interesorada, vividora, chichifo. ¿Qué chichifo? Tradúceme. Pues el chichifo es de que una persona que se dedica nomás a andar de mayate y sacándote dinero y cosas. Ah, o sea que nomás por pura conveniencia. Claro. Entonces yo lo dejo a él, lo corro cuando yo de pleno pongo mi negocio y yo le digo apóyame, no quiso, estaba de malas y todo eso. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vete de mi casa, ya no te quiero tener en mi vida. ¿Y qué hizo? Fue al que engañé tres veces que él me cachó. Ah, como, ah, es que ¿sabes qué? Lo hacías para... ¿Era real? Sí, no es mentira. Sí, no es mentira. No, tú no es yo, mija. No, no sé qué está. No. Me enseñó que era la canción. No, sí, también, pero en eso se inspiró. Quería ser como Paquita moderna. Entonces, este, lo corrí de la casa y, o sea, literal, ya traemos pleitos y él me decía, pero en mayo me voy. Así me decía, en mayo. Está amenazado. Ajá. Y yo decía, ¿en mayo por qué? ¿En mayo por qué? Hasta que una vez una amiga... Es que llegan las utilidades. No, espérame, ¿qué crees? Que llegaba una chica trans de León, pero que vive en Estados Unidos y llegó por él. O sea, él ya tenía sus planes también, ¿sí me entiendes? Sí, por eso llegó en mayo. Ah, y en mayo, o sea, literal, yo el primero de mayo, él ya estaba buscando, llegaba a mi local y agarraba el celular para revisar qué era lo que yo tenía. ¿En inventario? No, o sea, lo que yo tenía de mensajes que se lo estaba engañando y yo, ¿sabes qué le dije? Le dije, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vete. Tú estás buscando un pretexto y yo también ya no te quiero en mi vida. O sea, mejor vete. Pues sí. Literal fue, agarró sus cosas y se fue. O sea, no pasó nada. Se fue, este... ¿Te dolió? Sí me dolió. Claro que duele, pues duré con él viviendo como siete meses juntos. ¿Pero por qué te dolió si te gastaste? Yo lo corré. Ajá, hasta lo que voy. Mira, aquí está Marcela, que no me deja mentir. Marcela, no me deja. Que es la que se encarga de mi canal de YouTube. Ajá. Mi monetización bajó de un 50%, me bajó como un 25%. La monetización de cuando estuve el tiempo con él. Porque una yo ya no grababa con mis amigas. Yo ya no... Yo nomás quería estar enculada con él. O sea, la gente le quería llamar porque decían, ¿por qué lo mantienes? Y le decía muchas cosas. Y yo me llegaba a pelear con mis seguidoras a base de eso. Entonces yo digo, no manches, o sea, todo lo que una por pendeja amor hace. O sea, de que literal te echas hasta la familia encima. Sí. Por una persona que no vale la pena. Pero, ¿sabes cuándo te arrepientes? Cuando ves que todo lo que trabajaste no rindió frutos. Sí, pero... Porque si hubiera sido lo contrario. Pero... Que tal vez no lo hubieras visto así. Sí, pero ¿sabes qué? Como valiste la pena. Yo también te doy un consejo. Nunca es bueno arrepentirte de las cosas que haces. Nunca. O sea, bueno, yo lo aplico en esto que me pasó a mí. Yo no me arrepiento porque, por decir, todos los momentos feos estos que pasamos se compensan con los momentos muy bonitos que pasé con él. Pasé unos momentos increíbles que fueron, creo que fueron más momentos bonitos que los malos. Entonces se compensan mis amigas y me decían, ¿por qué le dejaste que se llevara todas las cosas? Pues porque se las ganó, o sea, literal, pues el tiempo que estuvo conmigo pues fue como un pago que le di. Pero, ahí te va, ahí te va. Hay una diferencia entre, te lo dejo porque no quiero verte ya y con eso me siento libre. Porque muchas personas dicen, prefiero perder lo que sea que te lleves que volverte a ver y confrontarte. Claro. Y ni siquiera me interesa lo material. Por decir... Bueno, luego hay chicas que dicen, y madres, a mí me costó un chingo, yo quiero lo mío y regrésamelo y te me vas mucho a la chingada. Ajá. Pero tú elegiste el camino de no quiero verte. Ajá, de que, por decir, está el dicho de te perdono, pero no te quiero en mi vida. Te perdono, pero quiero más a mí y no quiero estar junto a ti, si me entiendes. Entonces yo lo perdoné. Yo lo perdoné, pero, o sea, bueno, para empezar no tengo nada que perdonarle. Simplemente me dicen ahora de que lo he extrañado, no lo he extrañado. ¿Y te busca? Me llevo a buscar. ¿Muchacha? No. Ah, nomás, tú hiciste por voluntad. Por, por, por el honor de las chicas. Sí, no, no, amiga nunca fue. Para considerar una amiga, la palabra amiga pesa. Entonces también tú tienes que saber decirle quién es tu amiga. Así se acomodan las fajas, ver. Así se acomodan las fajas. Espera, ¿todo bien? ¿Allá? ¿No puedes orinar aquí, muchacha? Se está haciendo pipí. Se dice que se está haciendo pipí. Oigo, hay una pregunta afuera de bien rando. ¿Cómo le hacen pedo al baño, güey? Pues, ¿cómo? Pues, literalmente siento. Cuando se ponen como faca, como ella que trae como calzón chino. Aquí, no, hombre. ¿Pero cómo le hacen? Pues es un cierre, bebé. Es un cierre. Yo no quiero, bueno, yo no quiero. Sí. Ah, ok. Entonces, sí tienen un hoyito. No son como los trajes de los superhéroes, ¿verdad? No, se puede. Ok, ok. Es triste. Porque las chicas usan muchas fajas, ¿no? Pues, sí. Pero fíjate que yo sí uso faja, pero nomás las de Soleón. Ah. Porque son las más cómodas que puedan existir. Sí. De verdad. Es la mejor. Y la mejor calidad en fajas es Soleón. Claro. Es la...